¿Qué es lo que me dio la posibilidad de llegar a este equipo? ¿Qué es lo que me dio la posibilidad de llegar a este equipo? ¿Qué es lo que me dio la posibilidad de llegar a este equipo? Vamos a intentar también con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la afición que va a ser muy importante, poder meternos en liguilla, luchar por títulos. Como alguna vez a mí me tocó ser parte de esta que yo llamo mi casa, de esta historia, de este club y seguramente darle mucha satisfacción a nuestra afición. Viene el profesor Betolaza, creo que varios de ustedes ya trabajaron aquí también, el profesor Betolaza, viene Gerardo Esquivel, que también me imagino que ya lo conocerán, Edgar Solano, viene Alejandro Álvarez, el mentado monstruo que también lo conocen y también me acompaña Carlos Turrubiates, que también me imagino que ya lo ubica. Nos tenemos que preparar a conciencia, a conciencia de que defendemos los colores de los rayos, que somos los rayos del Necaxa, que tenemos una historia atrás de nosotros, muy importante. Simplemente ver las fotos de ahí, de esta gente, de los dos hermanos o de mucha gente que le ha dado un nombre al Necaxa y que tenemos una historia, tengo que impregnarle a los cuadros eso, que defendemos unos colores para mí muy importantes, si realmente queremos en la cancha demostrar que podemos aspirar a más. Estamos en eso, hemos tenido ahí dos pláticas donde estamos viendo todos los pros, los contras, es cierto que hay gente importante que varios equipos se han fijado en ellos, en el transcurso de lo que va a ser de aquí a lo que empieza el draft, vamos a intentar que poca gente salga. Seguramente el América no me traerá a nadie, en eso sí te lo puedo por ahí apostar, pero sí de otros equipos que me han mostrado que son buenos jugadores, que luchan, que corren, que les gusta de alguna u otra forma esa forma de entrenar mí o la propuesta futbolística.